¿Qué pasó ahí? Sonó raro ese Para, vamos a verificar, para Hay que tener mucho cuidado cuando se está disparando Sobre todo si es munición recargada Me acaba de suceder un squib Lo que le llaman un squib Squib es cuando el casquillo no tiene suficiente carga O está defectuosa Y no detona correctamente Detona con muy, pero muy poca presión El proyectil sale y se queda estancado en el cañón En este caso, que todavía es peor La bala se me ha quedado atascada Entre la recámara del cilindro y el cañón Fíjese que no gira, no puede girar Está estancado Como yo sé que se me quedó la bala Entre la recámara del cilindro y el cañón Porque utilizando una varilla La introduzco por el frente Aguanto aquí en la orilla Para medir Y cuando la saco y mido Veo hasta donde llegó la varilla Y llegó hasta acá solamente O sea que tenemos una bala estancada En el medio ahí La solución a esto es volver a meter la varilla Y golpearlo por el frente Para meter la bala hacia atrás Sencillamente Lo ideal sería darle Golpear con un martillo ¿Verdad? Pero en caso de que no lo tengo Pues vamos a dar unos golpes acá Vamos a medir ahora A ver si Si la bala pues Entró Medimos ahí Veo que ahora llega hasta el cilindro Y pues Ya podemos retirar Ok Vamos a extraer Por supuesto A ver cuál es el que está malo Cuál fue el que se dañó Debe ser uno que tenga daños Míralo acá Esta bala pues Con el golpe que le di De retroceso La volví a meter en el En el casquillo Lo peligroso Lo peligroso de En caso de que se quede una bala Estancada en el cañón De volver a disparar Un cartucho nuevo Es que la presión No tiene por donde salir Entonces el arma explota Mucho cuidado Cuando usted usa munición Recargada Que no es muy confiable Si en un momento Usted dispara Y siente que la munición No No explotó No dio el retroceso A la pistola No hizo el ruido Que debe hacer Muy posible Que tenga un squib Deténgase en ese momento Revise No sea cosa Que le vaya Se la vaya a explotar Un arma de fuego Con la mano Con la mano Que le vaya a explotar Gracias.